Javier Anaya Hernández, de 76 años, de Iztapalapa. Por favor, feliciten a mi pareja, María González Ángeles, porque hoy cumple 62 años. Ella, ella me resucitó, porque yo andaba como muerto en vida. Es que enviudé y me deprimí mucho. Ella me ha dado mucho cariño y compañía, y le estoy eternamente agradecido. María del Carmen, ahora cantándole a un caballo, ¿verdad? A un caballo. Nació bajo de una higuera, su madre fue y llegó a final. Le llamaban la Catrina, yo a él le puse el cantador. Fue un potrillo con más frío que otro caballo cualquiera. Y como yo lo hice mío, resulto muy corredor. Era lindo, mi caballo, era mi amigo más fiel. Ligerito, como el rayo, era de muy buena ley. Cuando era de falsa rienda, daba ventaja a su madre. Muy pronto dejó a su padre, con dos cuerpos le ganó. Era de pelo retinto, dos albo y con un lucero. Ligerito, como el rayo, era de muy buena ley. Nació bajo de una higuera y en el potrero quedó. Qué lástima que muriera mi compañero mejor. Por eso cuando el sol muere y la luna va a salir. Me voy hasta aquel potrero mis recuerdos a vivir. Era lindo, mi caballo, era mi amigo más fiel. Ligerito, como el rayo, era de muy buena ley. Era lindo, mi caballo, era mi amigo más fiel. Ligerito, como el rayo, era de muy buena ley. María del Carmen, de muy buena ley era el caballo. ¿Qué es eso? Era muy noble, me imagino. O sea que podías correrlo, no te tiraba, podías darle. Pero si no te tira a propósito. Hay algunos caballos que sí como que se espantan. Claro que sí, pero el que es tu amigo y es el tuyo no te tira a propósito. Al contrario, deben cuidar a quien se identifica con ellos, que los trata bien. Se lleva muy bien el caballo con el que lo monta. Antes me acuerdo que hasta decían que antes del perro el mejor amigo era el caballo y después el perro. Ahora creo que ya se olvidaron de que el caballo, como ahora ya hay tractores, hay camionetas, en lo que van y vienen, como que el caballo va a quedar. Y cuando el caballo era el medio de transporte único prácticamente en todo el planeta, pues sí, al que más se cuidaba era el caballo. Porque el perro no te podía llevar a ningún lado. No, ese no. Es muy noble también. Sólo entre los esquimales. Ah, sí, entre los esquimales no hay caballo. No. Y al perro lo cuidan mucho. Y cuando se muere un perro en el traslado, en alguna labor, un hombre es una ceremonia para darle, pues ahí no es sepultura, sino congelamiento al pobre perro. Sí. Sí. Fíjate que hace tiempo tuve la dicha de subirme arriba de un caballo. Y el que me estaba enseñando me decía que ella, porque era una hembra, este, sentía mi miedo. Entonces la tenía que acariciar y decirle, tranquila, bonita. Y era como más o menos, y aún le sacaba, yo le tenía mucho miedo. Y cálmate, no te pasa nada, yo no te voy a soltar. Y ya cuando estaba dominando que me suelta el lazo con el que estaba, y yo creo que ella sintió mi miedo. Y otra vez iba a empezar a brincar y, ah, no, la verdad es algo, pues es una adrenalina la que se siente la primera vez que te subes. El dolor que te queda, porque te duelen las piernas. Se llegan a querer tanto los caballos, que me acuerdo de un sobrino que compró una yegua para cría, ¿verdad? Una yegua fina. Y este, y la cuidaba mucho y, pues, se lastimó de una pata. Y, pues, seguramente no había un buen veterinario que la atendiera y la tuvieron que sacrificar. Y mi sobrino lloraba, lloraba. Y su mamá le decía, no, mi hijo, no llores. Puedes hacer otro negocio. No, mamá, es que no es por el negocio. Es que no era un animal cualquiera. Era un animal muy noble, de raza fina, sí. Pero no es fácil adquirir un animal así, porque él la amansó, él, él, o sea, que en ella veía su obra. Y sí se quieren mucho. Es que cuando se monta, por ejemplo, una persona que le tiene miedo a un caballo, lo primero que siente el caballo es que lo están taloneando. O sea, como le tiemblan los pies a la persona, le tiemblan, entonces, están taloneando las costillas. A correr el caballo, ¿no? Piensa que ya lo están tuteando, ¿no? Y es lo que hace la persona que le empieza a temblar todas las piernas hasta abajo. Y empieza hasta a picarle las, acá atrás al caballo, ¿no? Por el mismo miedo que tienen. Entonces, tú al subirte tienes que soltarte, desapartar las piernas del caballo. Mejor por eso uno de palo, ¿no? Mi abuelito, después de las labores del campo, en ocasiones, iba por ahí en una de las casitas, vendían pulque. Entonces, iba y se tomaba su pulque. ¿Cuál es su nombre? Y ahí estaba muy fiel el caballo, esperándolo, y después él se subía al caballo y solito. Ya mi abuelito se venía durmiendo en el caballo y a un trote muy ligero venía. Y entonces escuchábamos cuando llegaba, se paraba enfrente de la puerta y ya veíamos que mi abuelito estaba cabeceando. Se bajaba y el caballo fiel ahí, desde donde venía de la tierra de labor a su casa. Directo.